¿Cómo está Latinoamérica? ¡Vamos arriba, ambiente! ¡Vamos arriba, ambiente! Él puede mantenerla mejor No le hablan a nadie si no es su igual A menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir De mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho clásico De esos que vio por ahí Con la peinilla en la mano Y cara de yo no fui De los que por tema de conversación Discuten que marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer Con las apariencias que hay que tener Pa' andar elegante si así poder Una chica plástica recoger Era una pareja plástica De esa que vio por ahí Él pensando solo en dinero Y ella la boda en París Aparentando lo que no son Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en boda o cóctel Era una ciudad de plástico De esa que no quiero ver De edificios cancerosos Y un corazón de oropel Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Coente de rostro de poliéster Su chan sin oír, sin mirar, sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad ¡Qué fallo! Oye latino Oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino Por el oro y la comodidad Nunca descanses Pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para autoterminar Con la ignorancia Que nos trae suestionados Con modelos importados Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Soy de las caras Soy de las caras Pero nunca el corazón Del polvo venimos todos Y adierrezaremos Como dice la canción Soy de las caras Pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite Si le da lleno el sol Soy de las caras Soy de las caras Pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Estudia, trabaja y deje de primero Ahí está la salvación Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Doy su razón Se ven las caras Se ven las caras Se ven las caras Palante, palante, palante Y así seguiremos unidos Y al final venceremos Se ven las caras Pero nunca el corazón Pero señoras y señores Se ven las caras En medio del plástico También se ven las caras De esperanza Se ven las caras Orgullosas Que trabajan por una Latinoamérica unida Y por un mañana Y por un mañana De esperanza Y de libertad Se ven las caras De trabajo Y de sudor De gente De canigüeso Que no se vendió De gente Trabajando Buscando el nuevo camino Orgullosa De su herencia De ser latino De una raza unida La que Bolívar soñó Siembra Panamá Presente Costa Rica Presente Benice Presente Honduras Presente Puerto Rico Presente México Presente Uruguay Presente Paraguay Honduras Honduras Presente Vénice Presente Panamá Presente Costa Rica Presente Colombia Presente Venezuela Presente Ecuador Presente Perú Presente Brasil Presente Uruguay Presente Paraguay Presente Chile Presente Argentina Presente Latinoamérica Latinoamérica